El abandono la orilló a empezar de nuevo con sus hijos. Ustedes tres son mi único y verdadero amor, hijo. Y el dolor de verlo sufrir es tan grande como su amor. Esto es una porquería. Nomás se ha partido el lomo trabajando para darnos un lugar donde vivir. Oye, ¿qué se sentirá? Tener montones de dinero para comprar y hacer todo lo que se te antoja. ¿Estás hablando en serio, Patricio? Lo único que te importa en esta vida es el dinero. Sí, mamá. No, hijo, no. Porque lo único que nos ha mantenido juntos todos estos años como una familia es el amor. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, por el amor de Dios? Ay, amiga. Dios mío. ¿De dónde sacas tanta fuerza para seguir adelante? Corona de lágrimas. Tres hijos muy diferentes entre sí. ¿Necesitas el dinero ya o prefieres que te lo cuente para la quicena? Trabajé unas horas extras para poder comprarte tus lentes. Ay, hijo. Oye, ma, ¿tú no tendrás un guardadito ahí para comprar el libro que tengas? ¿Cuánto necesitas? Ahorita en la calle podemos cambiar. Bueno, estos 500 pesos me caen perfectamente. Cada uno tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ahora sí vamos a ganar mucha lana, carnalín. Estaba loca de la angustia de no saber de ti, hijo. Mamá, mamá, te dije que estaba con los amigos estudiando, mamá. ¿Estudiando? ¿Te cae? Me deja darle problemas a la jefa. Mira, si tú te quieres fregar la vida por mí, llégale. ¿Cómo vas? Pues que mi mamá salga lastimada. Ay, no. ¿Qué será? Si es Patricio, me lo pasas, ¿eh? No, hija, de veras. Tú siempre me pareciste muy tierna. Por eso me da gusto que nos hayamos reencontrado. No solo vamos a ser amigos, sino cuñados. ¡Se clavó con el peor idiota que pudo conseguir! ¡No, Patricio! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Se acertes a mi novio, ¿ok? ¡Se lo pide a ella! ¡Ya cállense los dos! Sonó que los dos están babeando por ti. Pues que gana el mejor, cámara. Lucero, tú ni siquiera has tenido nunca un novio como para que puedas comparar. Es que en mi corazón solo está Patricio. ¿Qué le gustaría pedirme que sea su novia? ¡Vente de mi casa! ¡Vente ya! Sé muy bien de dónde viene Patricio, pero si es un capricho de mi hija, se lo voy a cumplir. Por supuesto que Rómulo es un hombre respetable. Él me es fiel. ¿Tu hija sigue tratando de averiguar tu vida? ¿Sabes qué? Estoy dispuesta a esperar hasta la noche de nuestra boda. ¿Nuestra noche de boda? ¡Ay, sí! Esta vez se trata de alguien a quien puedo controlar muy fácilmente. Por amor, ella soportará humillaciones y dolor. Hijo, acabamos de decir que estás estudiando para que el día de mañana puedas tener una vida mejor que la que llevamos ahora. ¡Va a estar robando! ¡Ya estoy rato de vivir así! A pesar de todo, juntos tendrán que descubrir que lo más grande que tienen... Perdóname tu mamá. ...es su familia, porque el verdadero amor de una madre se ve reflejado en sus lágrimas. Pues benditas tus manos, tus uñas, y todo lo que trabajan para ayudarme, hijo. Una producción de José Alberto Castro. Con Victoria Rufo. Alejandro Nómez. Mane de la Parra. José María Torre. Y... África Sabana. Corona de lágrimas. No pienso tener novia hasta que mis hermanos terminen su carrera y me puedan pagar mis estudios. Toda nuestra vida hemos vivido como limosneros. Con las ganancias de esto voy a tener para reponer ese dinero. Si tuvieras tantita suerte, no tendrías que robarle a mi mamá. ¡Ya no se peleen! ... Ayuda. Y lunar... Gracias.